Así es mi Gaby, gracias por esa excelente información. Ahora vamos con un tema de salud. Porque lo anunciamos al inicio del programa y dijimos que íbamos a hablar del embarazo después de la ligadura de trompas. ¿Puede ser posible? ¿No puede ser posible? ¿Cuáles serían las opciones que hay? Bueno, eso lo vamos a hablar con una especialista. Ella es la doctora Kelmy Jurado, es ginecóloga y especialista en reproducción humana. Así que vamos a aclarar todas las dudas. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Jacqueline, por la presentación. Yo encantaba compartir con ustedes. Gracias a usted, doctora. Doctora, ¿es posible? Porque esa es la mayor duda. A veces nosotros escuchamos de amigas, no, que yo estaba ligada y quedé embarazada. ¿Eso puede suceder o cuál sería la posibilidad? Sí, sí puede suceder, pero eso es un embarazo espontáneo. ¿A qué se refiere con un embarazo espontáneo? Un embarazo espontáneo es un embarazo que ocurre de forma natural, sin haber hecho ningún procedimiento previo para poder lograr el embarazo. Me refiero a procedimiento previo, una intervención quirúrgica o una estimulación y que no estaba buscado. Cuando existe eso de que, ah, yo estaba ligada y me embaracé, obviamente se ligaron porque querían un método para ya no embarazarse y ocurre el embarazo. Entonces... ¿Pero por qué sucede si definitivamente no está la ligadura? Ya, ningún método anticonceptivo, ni quisiera, ni siquiera la esterilización quirúrgica es 100% eficaz. Ok. Existe una probabilidad muy bajita de que esas trompas que se han cortado, porque las trompas son como un tubito por donde pasa el óvulo y por ahí pasa el embrión. Pero están cortadas. Se cortan, se cortan y de hecho se amputa un segmento, se corta un pedacito. Pero como la vida es tan maravillosa y empieza a buscar la forma de florecer, ¿ya? De pasar de alguna manera. Por ahí pasa el óvulo y el esplomato. Exacto. Guau. O sea, sí es posible. O sea, no es que... A veces cuando a mí personalmente, cuando estamos rodeadas de madres, escuchas mucho eso de que, bueno, yo me ligué y quedé embarazada. Y yo siempre me quedaba y decía, pero eso está raro porque están las trompas cortadas. Pero mire, usted me acaba de aclarar que sí existe la posibilidad. Ahora, doctora, si una persona obviamente se hace este procedimiento, se corta las trompas directamente, ¿cómo puede quedar embarazada si ella ya quiere quedar? O sea, ya me acabo de hacer... Dije, un día ya no quiero tener más hijos, pero ahora ya sí quiero. Sí. ¿Cuál sería la opción? Bueno, existen dos alternativas para poder te embarazar después de una esterilización quirúrgica, son una ligadura de trompas. Es revertir la ligadura, ¿ya? Eso implica hacer una cirugía en la cual se vuelve a conectar los extremos de la trompa que están amputadas. Ah, ¿y eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Ya, lo que pasa es que es un procedimiento quirúrgico, igual después la mujer tiene que exponerse a embarazo antes de hacerse ese procedimiento. Están las complicaciones que puede ocurrir por una cirugía o un procedimiento de anestesia, ¿ya? Y también hay un poquito más de riesgo de tener un embarazo ectópico. Eso vendrían a ser como el factor negativo. ¿A qué se refiere con ese tipo de embarazo? Embarazo ectópico es un embarazo fuera del útero. Perfecto. O sea, eso puede ocurrir, no a todos. Puede ocurrir, obviamente, claro, pero hay un porcentaje de que sí pueda suceder. Porque son trompas reparadas, ¿ya? Entonces, la probabilidad de tener un ectópico con una reversión, una ligadura de trompas, podría ser un poquito mayor. Doctora, ¿y para revertir la ligadura de trompas hay un tiempo estimado para que sea posible? ¿O a lo mejor tiene que ser dentro de los cinco próximos años después de que te ligaste? ¿O puede ser después de diez, quince años después de que te ligaste? En sí, para hacer el procedimiento, no. Pero sí, si yo tengo una paciente, o existe una mujer que tiene cuarenta años o cuarenta y tres, igual lo más probable es que para que se embarace necesite un in vitro. Entonces, ¿ahí para qué le va a hacer una ligadura de trompas? ¿Se puede entonces quedar embarazada a través de un in vitro sin necesidad de volver a revertir la ligadura? Sí, esa es la otra alternativa. Ok, cuéntame un poquito de esa opción. El in vitro es una alternativa que da una previa de embarazo más alta, porque en este caso se extraen los óvulos y se fecundan fuera, y se cultivan los embriones en un laboratorio. Entonces, como ocurre eso, no usamos la trompa. Perfecto, se saltaría ese paso. Nos saltamos el paso de la fecundación dentro de la misma trompa de falopio. Doctora, ¿qué tan recomendable es ligarse en el momento de que uno ya tiene la decisión del último hijo, por ejemplo? Ya nace tu último hijo y en ese mismo momento ligarse. ¿O es recomendable esperar un tiempo para hacer ese procedimiento? La verdad que yo no lo recomiendo. No recomiendo hacerlo en el momento. Que eso se usa bastante. Sí. Muchas personas le piden a los doctores que las liguen por favor en ese momento. Lo que pasa es que ya la mujer durante el embarazo está con todos los acharques. No aguanta más, está hinchada, tiene dolores por todas partes, dicen este es el último embarazo y después que quieren ligarse. Entonces, como que no es el momento ideal para que lo decidan. Ok. Yo he cambiado un poco mi punto de vista con respecto a eso cuando pasé de ser ginecóloga a hacer especiales de reproducción y ver tantas pacientes que se han ligado y luego quieren... Se arrepienten. Es un tema emocional del momento. Quieren embarazarse nuevamente por distintos motivos. O sea, porque ya quieren otro hijo o porque tienen un nuevo compromiso. Así es. Ya, o porque Dios no quiere algo, le pasó a su familia. Tuve el caso de una paciente que sus dos hijitos fallecieron en el terremoto, imagínate. Wow. Estaba ligada. O sea, quería la oportunidad de poder ser madre nuevamente. Exacto, entonces estaba ligada. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por toda la información. Maravillosa como siempre. ¿Dónde la pueden encontrar si quieren de su ayuda? En cualquiera de estos casos, por supuesto. Bueno, yo me encuentro ubicada en la Torre Médica Cima, que se encuentra en la avenida Francisco Boloña, en la parte de atrás del policentro. Se pueden comunicar al 098-334-5430 o también pueden seguir mis redes, como Doctora Aquel Mejorado, en Instagram. Perfecto, mi doctora. Justamente su red estaba en pantalla, así que ahora nos vamos con Gaby, que tiene más información.